Y yo what up, hello I'm back Por los que habéis dicho alguna vez que tengo que volver a rapear Este es mi regalo de pascua Disfruta mientras dure, aclao en el remember Hoy solo birra y cochambre Planes pa' septiembre de night Hago saldrá pero donde no sé Creo que debería de emigrar a Monterrey Porque voy con los rayados siempre Volví a hacerlo, como en agosto 2006 En grabadora Windows, en casa de Luisito Ya ves bro, te acuerdas, no, como pasa el tiempo Hoy ve a tu niño cazando Pokémon Aquí no eres del barrio Si no pillabas fuegos de la Play donde marían ultramarinos Dando tumbos por la calle desde chiquititos Cruza de la mano, que hay mucho loco suelto No podíamos jugar en el césped del paraíso porque había jeringas Si pasabas en tu curva, ahora ya está limpio y te puedes sentar Pero no ha variado el tránsito de Kundas en Amposta Let there a place for me, por todo lo que queda por soltarse Sigue habiendo hueco pa' beber con los combis en las mesas con la lager de freestyle Igual o distinto, mejor o peor, pero de nuevo y asumiendo Que si quieres hacer una tarta de manzana desde cero Primero debes inventar el universo Estábamos trilocos como los ambos esos de la tele de cuando éramos pequeños Yo quiero seguir jugando Me está quitando el sueño el pensar en los años desaprovechados Saco lo bueno de la vida, nostálgico y triste Lo malo es vivirla en ciclos irreversibles Ay, si pudiera congelarme aquí ¿Qué decir de aquí? Dejar paso de la antigua ideas frescas O una nada inservible ahí en medio Es haciendo las cosas con random criterio Miraron el elefante del H donde el Cajama Dejaron escapar su humanidad solo pensando coordenadas Cifras brutas, cuentas verdes o rojas Es cierto que me toca pensar en retrospectiva Si cada vez que miro se río es agua pasada Y borrón y cuenta nueva Convertir abstracciones en sincronías Llego al parque a la tarde y que no hay ni perry ¿Será que estoy to perdi? Habrán quedado a merendar con Elvis Poniéndose un Buda y celeste con los que se echan whisky Sin doser, en calle más de pobres somos drunk boys Cada vez menos chingona, cada vez menos trupe No nos mires, no somos misis Cada vez menos trupe De barrio al espacio, a los Pedro Duque Aunque al menos los motivos ya no son los mismos Sigo teniendo más de uno para revivirlos Suerte que los pájaros que tengo en la cabeza son albatros Y vuelan altísimo Por lo que estaba escrito y lo que no está puesto Suerte que los pájaros que tengo en la cabeza son albatros Suerte que los pájaros que tengo en la cabeza son albatros Suerte que los pájaros que tengo en la cabeza son albatros